Hola a todos, cuando recorremos una pista complicada con terrenos difíciles, con arena, barro, nieve, no importa si nuestro 4x4 lleva un motor potente o le pongamos unas ruedas inmensas, más tarde o más temprano atascamos. Incluso en circunstancias normales se pueden dar el caso, en una carretera estrecha o en un camino rural nos despistamos, sacamos la rueda por una zanja o metemos en la canalización del agua dentro de dos rocas grandes y no hay manera de mover el coche. En uno de los vídeos que compartí con vosotros utilizaba el High Lift como elevador para cambiar la rueda de nuestro 4x4. Hoy quería compartir con vosotros cómo utilizar el High Lift como winch. Los que conocéis mi Land Rover sabéis que no lleva winch eléctrico por ahora, pero aunque lo llevara es fundamental conocer las técnicas básicas tradicionales del rescate porque como todo en esta vida también el winch eléctrico puede fallar en algún momento. De hecho no hace tanto estaba en una ruta con un gran maestro en el mundo del 4x4 y un muy buen amigo Francisco Aldeano y quedé atascado en un lodazal lleno de barro, nieve, hielo y cuando él entraba para rescatarme con su winch eléctrico justo en ese momento pues le falló. Así que quedamos los dos bien atascados con barro hasta la puerta. Llevemos winch o no, vayamos acompañados o no, es muy importante conocer nuestras herramientas, ponerlo en práctica y como no saber utilizarlas. En primer lugar lo que necesito es un punto de anclaje, en este caso un árbol y una slinga que aquí lo tengo. Vamos a engancharlo al árbol. Ahora que tenemos la slinga preparada y el highlift cerca lo vamos a unir con un griete de forma D, ¿vale? Lo metemos, pasamos el highlift y lo enroscamos hasta final. Cuando llegamos al tope le damos media vuelta para que quede suelto, que no haga presión. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el enganche del Land Rover y esto lo vamos a enganchar aquí. Esto está bien fuerte. Sea cual sea el punto de rescate siempre al chasis, nada de parachoques que puedan salir volando o ejes que pueden acabar torciéndose, ¿vale? Lo metemos por aquí y lo volvemos a pasar. Y el otro. Ya está. Ahora pasamos por dentro, damos un poquito de margen y lo enganchamos. Tiramos. Ahora vamos a unir la cadena al highlift. Pero antes vamos a introducir un elemento, este ajuste, ¿vale? Que básicamente sirve para tema de seguridad. Hay gente que la cadena, digamos, directamente lo une, lo enrosca, pero eso no da nada de garantía, nada de seguridad. Simplemente quitamos el tornillo, lo metemos y volvemos a ajustarlo. Bueno, lo ajustamos, así. Y lo vamos a unir. Está un poco tensa. Para que no salga, voy a tensarlo con el highlift. ¿Veis cómo se está moviendo? Esto ya no se escapa. Ahora lo que vamos a utilizar es el winch tensor, ¿vale? Que lo vamos a colocar en el base de highlift, quitando el piel. Luego veremos un poco más para lo que sirve. Esto lo vamos a unir para no perderlo. Que en el monte es muy fácil perder las cosas. Y quitamos esto. Esto pesa mucho, pero no importa, que aquí tenemos fuerza suficiente. Así. Y dejamos esto aparte. Como veis, ya está unido nuestro punto de anclaje a nuestro vehículo. Ahora sólo faltaría trabajar con el highlift. Pero antes de empezar, un par de seguridades, antes que nada, primero vamos a cazar el coche, ¿vale? Porque el vehículo está sin freno de mano y en punto muerto. Y todo lo que avancemos, si por casualidad se suelta o tenemos que cambiar el enganche de highlift para no perder todo lo que hemos avanzado. Y como no, se trata pues de un rescate. No deja tener cierto peligro. Aunque es verdad que si se rompiera por el propio peso de la cadena se caería al suelo. No pega latigazos como los binches eléctricos con el cable metálico ni con la eslinga. Eso es bastante seguro. Pero antes que nada, pues hay que prevenir que después lamentar. Ahora a trabajar. Como veis, ahora mismo no está haciendo nada, porque lo que estamos haciendo es tensar la línea. Y acordaros siempre fuera todos nuestros miembros del cuerpo de highlift. ¿Veis cómo está tensando? Y va costando un poquito más. Cuando ya esté tenso, pues vamos a ponernos a trabajar de pie, que es mucho más cómodo. Agarramos bien y a tirar. Seguro que mi amigo polaco lo haría solo con una mano. Ya se están moviendo las ruedas. Bueno, ahora como veis, hemos llegado a la totalidad de la barra de highlift. Hemos alcanzado todo. Para eso sirve el tensor. Lo que vamos a hacer es engancharlo y en tensor ya podemos soltar el highlift. Volver en su punto de inicio para volver otra vez. Y volvemos a colocarlo en su punto. Lo tensamos un poco. Vamos a subir esto, que se nos olvida. Así. Vamos a poner de pie para utilizar toda nuestra fuerza. y vamos a poner de pie. ¿Veis cómo va flojando? Porque el coche ya está fuera de lo más profundo de esta barra, del barro, vamos. Y una vez más hemos recorrido la totalidad de la barra de High Lift. Como veis es un rescate bastante lento, pero seguro que una persona solo puede hacerlo. También es verdad que no necesitamos mover el coche 15 metros o 20 metros, sacando justo del puntito donde está atascado, donde tiene la resistencia, ganando espacio para poder maniobrar el coche. Y espero que os haya sido útil. Es verdad que antes de atascar siempre es mejor estudiar bien el terreno para no entrar en líos. Aunque también hay que reconocer que esto forma parte de la esencia del mundo 4x4. Y como siempre, hasta pronto.